Ya oímos tantas veces de la vuelta de Jesús Nuestro corazón desea ver el brillo de su luz Pero días van pasando, meses, años van también Y Jesús no aparece, hemos esperado a quien Las señales se cumplieron con exalta precisión Nuestra fe está segura en la divina inspiración Ya está llegada la justicia y al Jesús así dirá Hijo ve, llegó la hora Hijo ve, sin más demora Ve a buscar a mis amados Y trae de vuelta a aquellos por quien moriste tú Hijo ve, ahora basta Está probado, hermanos, mata Basta de esperar La nostalgia duele más Ya preparé la casa Ya preparé la mesa Hijo te me devuelva A quien creer, a quien perdí Y en la luz, me es car chair